Un poco de virología básica. Seguro que habéis visto este diagrama muchas veces. Es un gráfico realizado por ordenador que potencia las características del coronavirus. Es prácticamente como el SARS-1. Si hacemos una sección, el concepto más importante es que es un virus con envoltura. Tiene una bicapa lipídica y la proteína espícula, este triángulo rojo. Es el componente más importante. El coronavirus es único. Tiene un genoma muy grande. De hecho, es un genoma de 30 kilobases y, por tanto, presenta el ARN más largo de todos los virus de ARN. Este genoma codifica muchas proteínas diferentes. La proteína clave, como decía, es la proteína espícula, S, y también es una de las más grandes, formada por mil aminoácidos. Si hacemos un zoom de la proteína espícula, habréis oído hablar de la S1, de la S2, el dominio de unión al receptor y el dominio N-terminal. Todos ellos juegan un papel funcional diferente, pero el dominio de unión al receptor es el más importante porque es ahí donde el virus contacta con la célula hospedadora, comenzando la replicación. Y, por tanto, este dominio es importante como diana de la inmunidad, especialmente de la basada en anticuerpos neutralizantes. Como dije, presenta el genoma ARN no segmentado más grande. Hace un año, cuando la OMS tuvo como misión investigar el SARS-CoV-2, llegaron a la conclusión de que el SARS-CoV-2 era genéticamente más estable que el SARS-CoV y que la mayoría de coronavirus. Aunque estemos detectando variantes actualmente, debemos recordar que el virus se ha transmitido en la población humana más de 120 millones de veces. Estos son muchas infecciones. Al igual que SARS-1, usa el mismo receptor ACE-2, pero SARS-2 presenta más afinidad que SARS-1. Y creemos que esto contribuye a una mayor transmisibilidad. Otra cuestión importante, para algunos en la audiencia que estén interesados en el origen, voy a tocar un poco este tema, es que tenemos que diferenciar estas terminologías. SARS-CoV-2, la mayoría de las secuencias en las bases de datos, se refieren al virus del brote inicial. Comenzó en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Pero creemos que, como otros muchos virus zoonóticos emergentes, no es un virus humano. El virus ha evolucionado desde un virus estrechamente relacionado al del brote inicial. Y a este virus le llamamos virus progenitor. Generalmente, el virus progenitor es un 99,9% idéntico al virus del brote, y creemos que este virus se deriva de un bisabuelo en murciélagos, el virus ancestral. Sabemos cómo es el virus del brote, pero lo que nos falta ahora es conocer el virus progenitor. Seis meses después del inicio de la pandemia, se publicó una revisión en la revista Nature en julio. Básicamente dice, seis meses de coronavirus y todavía hay misterios que los científicos están a la carrera por resolver. Entre estos misterios, hay cinco preguntas distintas. Para la charla de hoy, creo que las más relevantes son, ¿cómo de bien funcionan las vacunas? ¿Y cuál es el origen del virus? Estas son las dos preguntas en las cuales yo estoy personalmente interesado en abordar. ¿Cómo comenzó el COVID-19 y cómo podemos salir de él? Básicamente, ¿cómo podemos terminar con esta pandemia? He estado realizando estas investigaciones durante 30 años y soy un apasionado creyente de la importancia de los anticuerpos. Creo que para poder dar respuesta a estas dos preguntas necesitamos un abordaje o estrategia serológica altamente específica y versátil, que sea capaz de proporcionar respuesta a estas preguntas. Esto comienza con inmunología muy básica, ¿cierto? Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad específica para cada patógeno es la adaptativa. Esta inmunidad tiene, a su vez, dos ramas mayoritarias. Una es la humoral y la otra es la mediada por las células T. La humoral, como propósito final, conlleva la liberación de anticuerpos, que puedan luchar prácticamente contra cualquier patógeno extracelularmente, mientras que la mediada por células T funciona realmente cuando los patógenos están ya en el interior de la célula. Este es el contraste entre anticuerpos y células T. Los dos son importantes para prevenir la enfermedad y controlarla, pero los anticuerpos son más importantes para prevenir la infección y la transmisión, porque actúan simplemente ante la exposición al virus. No necesitan que el virus esté en estado de replicación. Los anticuerpos actúan antes de que el virus penetre en las células, mientras que la activación de las células T solo ocurre una vez que el virus entra en las células hospedadoras. Entonces, estas son las dos grandes diferencias. Otra a comentar sería que los ensayos basados en células T son mucho más complejos y por el momento no hay ningún test comercial basado en el uso de células T. En cambio, hay muchos tests basados en anticuerpos. El concepto de respuesta basada en anticuerpos como la que se desarrolla cuando uno se infecta por un virus como el coronavirus es enorme. El coronavirus tiene muchas proteínas diferentes. Si alguien se infecta, produce mil anticuerpos diferentes y la mayoría de ellos se unen a diferentes proteínas, diferentes epítopos, diferentes péptimos, pero solamente unos pocos de todos ellos son realmente anticuerpos neutralizantes funcionales. He usado las abreviaciones BAP y NAP a partir de ahora para anticuerpos de unión y neutralizantes respectivamente. Entonces, como decía, la mayoría, y cuando digo la mayoría, es el 95% o más de los anticuerpos generados, son anticuerpos únicamente de unión que se unen a diferentes partes del virus. Y hay un subconjunto específico de ellos, alrededor del 1 al 5%, que se corresponde a anticuerpos neutralizantes. Y para coronavirus, SARS y COVID-19, sabemos que se unen al dominio de unión al receptor, como he mostrado en el diagrama anterior.